familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos no es un secreto que la telenovela protagonizada por dana garcía y mario cimarro fue grabada en la sabana de bogotá pero pocos saben que esa hacienda queda al norte de la capital colombiana muy cerca chía y es un restaurante que se llama el pórtico en 2003 fue el lugar donde se grabó el 50 por ciento de la telenovela y hoy es un centro de eventos en el que sigue respirando un ambiente rural por la arquitectura del sitio en la actualidad en el pórtico es posible celebrar bodas bautizos comuniones y cualquier evento público o privado además de rodar como ha ocurrido en los últimos años telenovelas series y anuncios la lista es muy larga pero su mayor telenovela ha sido pasión de gavilanes se han utilizado varias partes de la hacienda una de ellas en la iglesia para las bodas de armando y rosario de juan y de norma de graviela y fernando y de sara y franco también en la hacienda elizondo se encuentra un complejo hotelero se trata de lo que se conoce como claustro de san isidro reformado expresamente para la telenovela otro rincón del pórtico se pudo ver en la telenovela fue el bar la estación en el que se ambientó la segunda cita de sara y franco pero esto no es todo la plaza de toros que se muestra en varias ocasiones en la telenovela también hace parte del pórtico a continuación verá los sitios más mostrados en la telenovela y cómo luce actualmente esta hacienda de los elizondo de pasión de gavilanes y 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 en y j y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!